Familia pues de nueva cuenta en este medio maravilloso que Dios nos regaló y bueno pues el día de hoy tenemos a bien tener un enlace en vivo para darles esta receta maravillosa que el día de ayer nos comprometimos. Vamos a hacer un pastel de licuadora que le vamos a poner una rica crema de cacahuate, le vamos a poner muchas fresas, pero la buena noticia es que lo vamos a hacer en forma de corazón y lo vamos a cocinar en un abrir y cerrar de ojos de tal suerte que usted tendrá la receta ideal para mañana 14 de febrero y para todos los días del año porque definitivamente un pastelito siempre nos cae bien, pero bueno hacerlo y prepararlo en casa nos sale mucho más barato, lo vamos a disfrutar muchísimo y qué bonito y dígame si no es cierto cuando lo cocinamos en familia, cuando estamos todos rodeados de familia y les decimos voy a hacer un pastelito bien rápido, me voy a poner las pilas y vamos a comenzar a cocinarlo y bueno Jerónimo no me quiero tardar mucho tiempo, no se me preocupe, en la licuadora vamos a preparar nuestro pastel. Para toda la gente que nos pregunta Jerónimo y los ingredientes, al calce de esta publicación, en la parte de arriba vienen todos los ingredientes para el pastel y para preparar también la crema de cacahuate que nos va a quedar deliciosa y bueno cheque el dato, manos a la obra, muchas gracias a toda la gente que se está enlazando recuerde déjenos usted por favor desde donde nos está viendo, regálenos un like e inscríbase a esta página poniéndole me gusta porque le requerimos para seguir transmitiendo estas recetas y hacer las cosas de corazón a corazón cheque, en su vaso de licuadora normal no tiene que tener este tipo de licuadora usted va a poner, cheque el dato, dos tazas de harina para hot cakes la harina con la que hacemos los hot cakes normalmente, yo ya me di mis dos tazas y las estoy poniendo luego vamos a poner cinco huevos, todo lo vamos a hacer en la licuadora aquí están tres huevos y vamos a poner dos más luego lo que vamos a hacer, déjeme ir guardando todo para que se vaya viendo bonito y no se vean los trastes sucios, dijo Jerónimo por donde pase la suegra que no se vaya a ver puse la harina, dos tazas, cinco huevos ahora la famosa leche condensada que es la famosa leche, la lechera de Nestlé voy a poner una lata aquí está, que qué rico es cuando tenemos leche condensada en casa y sobre todo si es de la lechera de Nestlé qué cosa tan buena porque podemos hacer muchísimos postres de una forma deliciosa y en este pastel pues nos dará la parte azucarada y riquísima aquí está, quitamos todo muy bien una lata de leche condensada luego vamos a poner, y de una vez lo mido ahorita me traigo otra cucharita voy a poner la vainilla aquí está, a mí me gusta poner vainilla natural listo esta me encantó cuando me la encontré porque es la de McCormick pero dice pura vainilla natural entonces cerciórese que diga natural y que no traiga ningún tipo de conservadores ahora lo que voy a poner es una barrita de mantequilla la mantequilla pura de vaca nos da un sabor delicioso en esta ocasión pues voy a poner la famosa mantequilla gloria ¿por qué le estoy dando marcas? porque usted me lo pidió Jerónimo después no sé qué comprar bueno, pues es una barrita de mantequilla gloria vamos a llevar acá la basura déjenme, traigo una cucharita para medir el polvo de hornear vamos a medir el polvo de hornear aquí está listo polvo de hornear vamos a poner ahora nuestro vaso en la licuadora son todos los ingredientes los vamos a licuar cheque el rato y nuestro pastel está batido y listo déjenme además cerciorarme que está bien instalado todo vamos a prender y vamos a todo el pastel no lo vamos a tardar prácticamente nuestro pastel quedó batido ahora ¿de qué forma lo quiere hacer usted? estamos mañana 14 de febrero cheque el dato yo puse un desmoldante que me encanta el de Wilton y si usted no tiene desmoldante en casa ponga aceite póngale tantita harina o póngale mantequilla luego harina y nos cercioramos de que nuestro molde quede perfectamente ahí cubierto ahora lo que voy a traerme es una espátula para vaciar esto y poner nuestro pastel así de sencillo recuerde la buena costumbre es que antes de comenzar a sacar todo y a batir hay que precalentar nuestro horno yo lo precaliento a 120 grados centígrados o 325 grados Fahrenheit es importante 125 grados centígrados o 325 Fahrenheit siempre nuestro horno debe de estar precalentado antes de meter el pastel para que tenga el golpe de calor y esponje bien bonito cheque ya quedó nuestro pastel miren nada más que bonita queda nuestra masa con un sabor delicioso aquí vamos déjenme nada más aquí vamos para ir sacando todo listo déjenme ir ahora vaciar todo con el la espátula miserable que se llama ¿verdad? para que no nos quede nada y poder poner toda nuestra mezcla listo vamos a pasar esto por acá y siempre es de buena costumbre dar unos golpes para que todo quede perfecto ya le decía lo vamos a hornear a 170 grados centígrados o 325 Fahrenheit 170 dije 125 ahorita corrijo 170 centígrados 325 Fahrenheit lo vamos a poner más o menos en 35 minutos esta receta queda lista pero pues le tengo una buena noticia no me podía esperar con ustedes a que termináramos la hora a los 30 minutos así que me les adelanté y chequen el dato ya tengo un pastelito listo que cocine de la misma forma chequen que bonito queda miren nada más es la receta que acabamos de hacer lo dejé enfriar para poderle poner la crema y lo único que vamos a hacer con un plato ponerlo de esta manera y vea que bonito miren nada más como no queda nada con el desmoldante si y ahora lo que vamos a hacer es cortarlo a la mitad en esta ocasión pongo otro plato para darle vuelta que quede para la parte de arriba siempre manejese de esa manera pero lo quiero cortar a la mitad porque en negro le quiero poner fresas Jerónimo si lo hago con un cuchillo me va a quedar chueco en efecto le va a quedar chueco porque el cuchillo no abarca todo le voy a pasar una técnica que me encanta con un hilo con el que regularmente cocinamos la ropa lo voy a partir pero cheque el dato voy a sacar muchas gracias a toda la gente bonita que se está enlazando ¿cuántos estamos enlazados en este momento? 637 637 personas estamos en este momento cheque gracias déjenos un like por favor y díganos desde donde nos está viendo siempre es un gusto y un placer el poderle servir mire estoy haciendo un hilo doble suficientemente largo ahí está ya doble el hilo el hilo ¿cómo se dirá? y mire me voy a dar vueltas en una punta en un dedo de esta manera y en el otro dedo voy a dar vueltas de tal manera mire que voy a tener como una guillotina de hilo para hacer lo siguiente ¿dónde está la mitad muchachos? porque estoy al revés más o menos más abajo ahí y vea lo que voy a hacer cubrí el pastel y lo único que ahí se ve lo único que voy a hacer comenzar a estirar de un lado y de otro ¿ya se sumió? ahí va ahí vamos está caliente muchachos me estoy me estoy medio quemando pero bueno la intención es que usted tenga la técnica y vea cómo el hilo el hilo aquí vamos mira Reggio si me quieres enfocar por acá cómo estoy estirando y sale todo en una parte entonces con un hilo ya corté a la mitad mi pastel me desenrollo esto y vamos a tirar nuestro hilo cheque el dato en qué momento vamos a festejar este 14 de febrero estará mire ¿qué tal muchachos? ahí está cortado a la mitad ¿qué tal? bravo no nos hubiéramos imaginado qué fácil es cortarlo ¿verdad? bueno pues ahí está ya vio lo esponjocito que queda esta masa realmente deliciosa con un sabor riquísimo esta receta en paz descanse mi madre la preparaba siempre y era el famoso pastel de boda porque hacían los pasteles hermosos para cuando los mis hermanos se casaban los hacían en casa pero rápido batían en aquel entonces mis batidoras con un batidor o con tenedores o con unos palos de madera batían la mantequilla todo y era mantequilla pura de vaca recién ordeñada y hacían estos pasteles que eran el gitazo y la leche condensada la hacían en casa pero ahorita tenemos la ventaja de tomarla de comprarla y bueno no pasa absolutamente nada déjeme sacar otra cucharita porque voy a tomar con una la crema de cacahuate y con otra el yogur cheque este esta receta que fácil se hace voy a traer el azúcar para ponerle usted le puede poner de dos azúcar azúcar del monje o la azúcar tradicional si no quiere comer tanta azúcar pues ponga el azúcar tradicional y si no pues ponga el azúcar de dieta en esta ocasión le voy a poner azúcar de la normalita ¿qué es? y porque la pongo azúcar morena porque como la crema de cacahuate tiende a ser café pues para que quede cafecito ahorita va a ver que bonito lo vamos a decorar voy a poner más o menos una media taza de azúcar aquí vamos nada más para darle el sabor dulzoso ahí está es una crema que se hace rapidísima muy fácil y bien delicioso luego vamos a poner el famoso yogur ¿qué yogur compré? el yogur griego vamos a ponerlo mira aquí traía un plastiquito déjeme sacarlo y vamos a poner el yogur griego aquí está listo aquí vamos vamos a batir el yogur griego con el azúcar a que se integre rápidamente y va a ver qué crema vamos a hacer deliciosamente rica y lógicamente maravillosa para déjeme poner un poquitito más de yogur griego para que me alcance para la parte de arriba ahí está el yogur griego esta crema es una crema hasta para cucharearla es deliciosa estoy poniendo de esta crema de cacahuate que es la skype que es deliciosa que me encanta voy a poner ese toque de crema de cacahuate y va a ver de qué manera tan fácil se va a integrar aquí vamos se integra y nos da un sabor deliciosísimo cheque no se batalla nada y queda una crema espectacularmente deliciosa el sabor no se lo puedo describir con palabras porque se va a querer comer hasta la palangana donde vaya a ser su crema es deliciosa y vea la textura tan maravillosa que da en segunditos por eso me encanta hacer esta crema de cacahuate este betún de cacahuate que es maravillosamente rico miren nada más la textura queda como una nieve y el sabor ya se me hizo ojo a la boca muchachos porque ya quiero entrarle con la cuchara aquí vamos déjenme guardar la crema de cacahuate y déjenme guardar ello rápidamente y ahora cheque lo que vamos a hacer déjenme traerme otra cuchara dijo Jerónimo pues saca todas las cucharas nada más para extender la parte de la crema en el pastel va a ver que cosa tan sencilla vamos a hacer déjenme sacarle el batidor rápido y ahorita en cuestión no se me desespere que esto es rapidísimo volvamos ¿cuántos estamos enlazados? 760 muchas gracias ¿qué les parece si ya lo armamos? tenemos una base bonita mire déjenme vente por acá Rogelio mire que bonita base nos compartió Dios para este día tan especial una base para pastel vamos a pasar la mitad del corazón de este lado vamos a poner rápidamente esta crema que le digo avientes este pastel para mañana y se va a coronar de gloria rápido lo hornea rápido que se salga tantito porque le voy a poner fresas rápido lo va a decorar rápido va a hacer la crema de cacahuate y todo sucede maravillosamente rico lo único que no vio usted en tiempo real fueron los 30 minutos del horneado pero pues mientras estamos platicando ya se está horneando otro que se va a llevar Rogelio para su casa pero ahí está que se salga tantito el betún listo ahora lo que vamos a hacer a partir fresas y vamos a ponerle en esta ocasión las desinfectamos con todo y el rabo porque queremos los rabos para la parte de arriba siempre importante que en el medio pongamos las fresas que están menos en forma de fresa porque porque hay unas fresas que están deformes y que no nos sirven para decorarse bonitos entonces pues ahí aprovechamos una fresa por ejemplo esta mire es una fresa tonina verdad porque está grandísima entonces no se ve bonita si la pongo en la parte de arriba pero si me sirve lógicamente para dar mucho sabor en la parte del centro y lógicamente pues disfrutar otra fresa curiosa mira larga siempre por eso importante estas utilizarlas en los rellenos bueno usted le va a seguir poniendo tantas cuantas fresas usted quiera en la parte del centro déjeme ponerle la última para que salga por ahí pedacitos de fresa que siempre me gusta que se vean los pedacitos de fresa como que salen como que se asoman ahí vamos listo ahí otro y ahora lo que vamos a hacer es ponerlo el otro pedazo de pastel en la parte de arriba que bonito verdad muchachos y ahora vamos a ponerle pues más en este de esta crema en la parte de arriba ahorita van a ver que bonito lo vamos a decorar aquí en un abrir y cerrar de ojos y la garantía de este pastel que va a estar rico el pastel que va a estar rica la crema que lo voy a hacer con mucho amor y que todo mundo va a quedar fascinado con este pastel tan bonito que preparamos pero sobre todo delicioso y la buena noticia que voy a pagar un 30% de lo que normalmente me costaría un pastel en la pastelería cierto o falso entonces pues esto es realmente fácil y rico mire aquí con la cuchara vean como le hago un lado para acá para acá que se hagan como un tipo hondas y esto se ve bien bonito y se ve como un pastel medio elegante ahí voy cheque el dato ahí vamos la puntita del corazón que se vea porque hay amor y amor del bueno que bonito es demostrar el amor en estas fechas ¿verdad? ahí está familiar ahora lo que vamos a hacer es ponerle un brillito déjenme traerme un brillito que tenemos por acá les gusta rosa o blanco un rosita con blanco se va a ver bonito mire vamos a ponerlo tipo salero a ver que se vean brillitos nomás en la parte de arriba ahí vamos que brille tantito son drajeas brillositas que se vaya viendo bonito en las orillitas porque en el centro voy a poner realmente las fresas miren nada más ahí está le ponemos un poquito más que se vea surtido que no se vea la pobreza ¿verdad? que no se vea que escatimamos con ese amor que queremos que este pastel represente y ahora sí vamos a buscar las fresas bonitas y vamos a ponerlas acomodadas de todas formas cheque el dato que cosa tan bonita vamos a hacer este 14 de febrero para demostrar nuestro amor a esa persona que tanto amamos y que tanto queremos regularmente siempre pensamos que el amor es únicamente para los enamorados no es para papá es para mamá es para todos los miembros de casa porque que importante es decirnos cuánto nos amamos cuánto nos queremos y cuánto necesitamos que ese amor se demuestre de forma cotidiana porque la vida recuerde que Dios nos mandó cumplir una misión de la más importante en esta vida que nos dijo amarse los unos a los otros como a sí mismo nunca nos dijo vayan a odiarse vayan a hacer cosas que no sean con el amor nos dijo amense los unos a los otros se ve bonito Rogelio si a ver quien más me dice como le gusta usted familiar se ve nos quedó algo exagerado en la parte de arriba a lo mejor le quitamos algunas fresas pero ahí está el pastel realmente ni le sobra ni le falta absolutamente nada es únicamente cuestión de decidir querer se ve rico que tal bueno pues un pastelito bien sencillo póngale ahí una tarjetita dígale a ese ser querido cuánto le ama cuánto le necesita y vea en qué momento preparamos el pastel el que tenemos en el horno vea cómo se está horneando no sé si puedes venir Rogelio y vea cómo ya está subiendo al doble de su tamaño ahí va le prendí el coco para que vea en lo que platicamos rápido se esponja rápido está listo y rápido lo vamos a poder disfrutar en familia así de sencillo es preparar este delicioso pastel bueno pues ¿qué les parece si me sirvo una rebanada de pastel para probarla? ¿les parece? bueno pues vamos a partirlo y recuerde siempre que vaya usted a partir un pastel cántese las mañanitas ponga una música alegre diviértase con la vida porque yo soy el encargado de tener mi propia satisfacción entonces este pastel lo voy a dedicar esta rebanada por el bien del mundo que todo mundo tengamos el amor en la medida que lo pedimos y en la medida que lo necesitemos así que feliz día del amor y la amistad para el día de mañana prepara este pastel que créame le va a encantar mira Rogelio vente por acá para partir la rebanada de la parte de atrás y que vean cómo queda de suavecito de rico porque luego me dicen Gerolimo es que no los partes porque quedan tan bonitos que hasta lástima me da partirlos dijo Gerolimo pero no te los vas a comer enteros tiene toda la razón no me los voy a comer enteros cheque ahí está la rebanadita de pastel miren nomás qué cosa cómo queda de esponjado de delicioso y también tómale acá Rogelio para que vean cómo se ve mira de esponjado y de delicioso este pastel aquí les voy les voy a dar una mordidita así le voy a quitar la mitad muchachos me hace falta el café mi familia es verdaderamente maravillosamente rico y le puedo garantizar y se lo firmo por escrito de que le va a encantar el pastel a toda la familia y a ese ser querido que tanto ama imagínense qué bonito es llegar con un pastel que nosotros preparamos y que lo hicimos con mucho amor me da mucho gusto el haber Dios ido con usted una vez más recuerde familia regálenos un like siempre es un placer el poderle servir compártanos por favor y también inscríbase a nuestra página a esta su casa a este su facebook póngale un me gusta y sea parte de este club que vamos a tener todos los días a bien tener muchísimas recetas para seguirnos divirtiendo juntos y de mucho gusto que Dios me les bendiga que pasen buena noche y nos vemos mañana a celebrar este maravilloso día del amor y la amistad y mañana sorpresa vamos a hacer un poquito delicioso que lo va a hacer usted en 5 minutos para tener el pastel pero también tener el platillo ideal para este 14 de febrero Dios me les bendice saben que les amo y que les amo con todo mi corazón buen provecho y buena salud gracias